FSI Spanish Basic Course, Unit 39, Tape 1. Basic Sentences, Dialogue for Learning. Entonces, ¿cuánto pide por el coche? Entonces, ¿cuánto pide por el coche? Dos mil dólares. Dos mil dólares. Por ese precio lo compro nuevecito. Lo compro nuevecito. Lo compro nuevecito. Por ese precio lo compro nuevecito. Por ese precio lo compro nuevecito. Este es del año pasado. Tiene el cambio automático. Tiene el cambio automático. Tiene el cambio automático. Tiene el cambio automático. Este es del año pasado. Tiene el cambio automático. Este es del año pasado. Tiene el cambio automático. y el motor no quiero que me falle a los tres días. A los tres días. A los tres días. No quiero que me falle a los tres días. No quiero que me falle a los tres días. Y el motor, no quiero que me falle a los tres días. Y el motor, no quiero que me falle a los tres días. Yo le garantizo que está en perfecto estado, lo mismo que los frenos. Lo mismo que los frenos. Lo mismo que los frenos. Está en perfecto estado, lo mismo que los frenos. Está en perfecto estado, lo mismo que los frenos. Yo le garantizo que está en perfecto estado, lo mismo que los frenos. Yo le garantizo que está en perfecto estado, lo mismo que los frenos. De color y tapicería no está mal, pero ¿cuánto es lo menos? De color y tapicería no está mal, pero ¿cuánto es lo menos? De color y tapicería no está mal, pero ¿cuánto es lo menos? No le puedo rebajar ni un céntimo. Ni un céntimo. Ni un céntimo. No le puedo rebajar ni un céntimo. No le puedo rebajar ni un céntimo. Para hacer un coche usado es carísimo. Es carísimo. Es carísimo. Para hacer un coche usado es carísimo. Así que, perdone la molestia. Buenas noches, Señor. Buenas noches, Señor. Buenas noches, Señor. Así que, perdone la molestia. Buenas noches, Señor. Así que, perdone la molestia. Buenas noches, Señor. No se vaya, Señor. Tal vez lleguemos a un acuerdo. Tal vez lleguemos a un acuerdo. Tal vez lleguemos a un acuerdo. No se vaya, Señor. Tal vez lleguemos a un acuerdo. No se vaya, Señor. Tal vez lleguemos a un acuerdo. Entonces, ¿1850? Entonces, ¿1850? 1900. 1900. Trato hecho. Ni una palabra más. Ni una palabra más. Ni una palabra más. Trato hecho. Ni una palabra más. Trato hecho. Ni una palabra más. Trato hecho. Entonces, ¿cuánto pide por el coche? Dos mil dólares. Por ese precio, lo compro nuevecito. Este es del año pasado. Tiene el cambio automático. Y el motor, no quiero que me falle a los tres días. Yo le garantizo que está en perfecto estado, lo mismo que los frenos. De color y tapicería no está mal. Pero, ¿cuánto es lo menos? No le puedo rebajar ni un céntimo. Para ser un coche usado es carísimo. Así que, perdone la molestia. Buenas noches, señor. No se vaya, señor. Tal vez lleguemos a un acuerdo. ¿Entonces, mil ochocientos cincuenta? Mil novecientos. Trato hecho. Ni una palabra más. La niñita está abajo. Tenga la bondad de darme otro pastelito. Tenga la bondad de darme otro pastelito. Mi hija habla como una mujercita. Mi hija habla como una mujercita. Mi hija habla como una mujercita. La gafita hacía que está allá. A la gordita de las gafas. A la gordita de las gafas. Su niño está un poco flaquito. Su niño está un poco flaquito Igualito Igualito La hija ya está grandecita La hija ya está grandecita Por ese precio lo compro nuevecito Por ese precio lo compro nuevecito Item Substitution Drill Page 6 Model Problem and Model Answer Es una morena pequeña Es una morena pequeñita Es una muchacha gorda Es una muchacha gordita Es una lección larga Es una lección larguita Compré un escritorio nuevo Compré un escritorio nuevecito Mi auto ya está viejo Mi auto ya está viejito Mi novia es morena Mi novia es morenita Ellos viven en esa casa Ellos viven en esa casita Le llevé a mi hija una silla Le llevé a mi hija una sillita Los García Los García tienen dos niñas Los García tienen dos niñitas Mi hijo come en esa mesa Mi hijo come en esa mesita Translation Drill Page 6 John's girlfriend is a bit chubby La novia de Juan La novia de Juan es gordita Su apartamento es pequeñito Esa little bruneta Esa bruneta es pretty Esa morenita es muy linda Esta mesita es para mi hija Esta mesita es para mi hija I brought my son a little boat Le traje a mi hijo un barquito She bought her daughter a very cute little dress Ella le compró a su hija un vestidito muy bonito They have a little girl Ellos tienen una muchachita Give me a little bit Deme un poquito Look at that little bull Mire ese torito The derivational suffix Isim Page 8 Presentation of pattern Illustrations La comida estuvo buenísima La comida estuvo buenísima La comida estuvo buenísima Tiene un saque buenísimo Tiene un saque buenísimo Muy bien, aunque yo estoy ocupadísima Muy bien, aunque yo estoy ocupadísima Muy bien, aunque yo estoy ocupadísima Está riquísimo Está riquísimo Para hacer un coche usado es carísimo Para hacer un coche usado es carísimo Item substitution drill Page 9 Model problem and model answer Mi secretar es competente Mi secretaria es competentísima El apartamento de ella es grande El apartamento de ella es grandísimo Compramos un auto barato Compramos un auto baratísimo Ellas están equivocadas Ellas están equivocadísimas He estado ocupado He estado ocupadísimo Esta lección es fácil Esta lección es facilísima Esa pista es larga Esa pista es larguísima Todos estamos contentos Todos estamos contentísimos Ese club es caro Ese club es carísimo Anoche comimos mucho Anoche comimos muchísimo Los García viven en una casa grandísima José compró un carro carísimo José compró un carro carísimo Esta mañana llegamos Esta mañana llegamos tardísimo Nos divertimos muchísimo Luisa maneja rapidísimo Luisa maneja rapidísimo Esta oficina es comodísima Esta oficina es comodísima Ese cuarto es pequeñísimo El inglés es dificilísimo El inglés es dificilísimo El inglés es dificilísimo La fiesta estuvo buenísima Carlos baila muy malísimo Carlos baila malísimo El aeropuerto es grandísimo El aeropuerto es grandísimo El aeropuerto es grandísimo Page 10 Presentation of Pattern Illustrations Francamente ninguno Francamente ninguno Igualmente gracias Igualmente gracias Realmente vale la pena vivir en ese barrio Realmente vale la pena vivir en ese barrio Realmente todo el conjunto es muy atractivo Realmente todo el conjunto es muy atractivo Principalmente para preparar técnicos especialistas Principalmente para preparar técnicos especialistas Item Substitution Drill Page 11 Model Problem and Model Answer Alicia es perfecta Alicia es perfecta Baila Alicia baila perfectamente Luis es tranquilo Luis es tranquilo Maneja Luis maneja tranquilamente Ana habla rápido Ana habla rápido Traduce Ana traduce rápidamente En la embajada En la embajada son muy amables En la embajada son muy amables Atienden En la embajada atienden muy amablemente La morena resultó estupenda La morena resultó estupenda La morena resultó estupenda Bailó La morena bailó estupendamente Estupendamente El toro fue valiente El toro fue valiente Murió El toro murió valientemente El toro murió valientemente Marta fue fantástica Marta fue fantástica Jugó Marta jugó fantásticamente Carlos fue fenomenal Carlos fue fenomenal Se portó Carlos se portó Fenomenalmente Translation drill Page 12 The Molinas Come here frequently Los Molina Vienen aquí frecuentemente We dressed rapidly Nos vestimos rápidamente Traduje todo cuidadosamente Traduje todo cuidadosamente At the office John speaks Spanish Juan habla español perfectamente Juan habla español perfectamente Juan habla español perfectamente He handled himself valiantly Él se portó valientemente The girls danced terrifically Las muchachas bailaron estupendamente Las muchachas bailaron estupendamente They do everything comfortably Ellos hacen todo cómodamente Frankly I'm not complaining Frankamente yo no me quejo Really that garden is pretty Realmente ese jardín es bonito This is the end of Spanish Unit 39 Tape 1 Continued on tape 2 2 2 2 3